La presidencia es un lugar importante, pero el trabajo se hace en las facultades. Los lugares de estudio, los lugares de investigación, la responsabilidad de la formación de todos ustedes es primordialmente de cada una de sus unidades académicas. Así que en ese sentido nos sentimos muy acompañados por todos ustedes, como siempre ocurre cuando hacemos este tipo de actos. Queríamos decir que el área de posgrado en la Universidad de La Plata probablemente sea el área que más ha crecido en los últimos años. La cantidad de alumnos de posgrado, la cantidad de carreras de posgrado se ha multiplicado de una manera muy importante. Aprovecho en este momento para reconocer la tarea de la Prosecretaría y de toda su gente, que es la que recibe los papeles y los hace circular. Y hay actividades de acreditación de nuestros posgrados, ¿no es cierto?, que se realizan en otros ámbitos, Ministerio de Educación, Comisión de Acreditación Universitaria, etc. Y cada una de las facultades también ha visto crecer de manera importante sus áreas de posgrado, con mucho más trabajo y bueno, todas han respondido admirablemente. Estamos muy orgullosos de cómo ha crecido el posgrado en cantidad y en calidad. Y allí entonces, ustedes, graduados de posgrado de la Universidad de La Plata, representan para nosotros hoy, en este momento, y a partir de esta distinción que les vamos a entregar, representan esa calidad, porque han sabido destacarse en sus clases, en sus cursos, en sus trabajos de estrés y sus trabajos finales. Y representan, de alguna manera, aquello que queremos alcanzar. Así que, por supuesto, les agradecemos especialmente el esfuerzo. Y también, como decimos siempre, a todos sus afectos, sus familiares, sus amigos, y naturalmente para los docentes y los no docentes que han estado con ustedes. Bienvenidos a nuestros egresados distinguidos. De alguna manera, bueno, de alguna manera, no, es una genuina alegría el rato que nos tomamos hoy para conocerlos, para estar cerca. Sabemos que detrás de cada uno de ustedes hay un esfuerzo personal importante, ¿no? Todos los que transitamos, como decía el presidente Perdomo, estas exigencias de capacitación y formación, sabemos que tiene su esfuerzo. Y nos alegra profundamente, desde la universidad, haber acompañado, desde el posgrado y desde la presidencia de la universidad, les puedo asegurar que, con muchísimo interés, en que las actividades sean genuinamente promovidas por esta universidad, que no podría, por otro lado, promoverlas sin tener el increíble apoyo que tenemos de cada facultad que integra esta universidad. Si el posgrado, como el presidente Perdomo acaba de decir, ha crecido notoriamente, esto ha significado o es resultado, en gran medida, de una política que genera diálogo, que genera cooperación, que promueve compartir fines entre cada una de las facultades y nuestra actividad en la universidad. En este nuevo centro de posgrado, que la verdad, nos llena de orgullo. Gracias. Gracias.